¡Estúpida! A mí no me vienes con esos jaleos. ¿Dónde está el dinero que le quitaste al muchacho del barco? Le juro, le juro que yo no me robé ni un solo real. Ya haré lo que usted me diga, haré lo que me diga. Pero por favor, ya no me pegué, ya no me pegué. Claro que lo harás, pero esto no estaba así. ¡No, tía, no, 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 no la rompa, tía, por favor, no la rompa! ¡Cállate! ¡Te lo advierto, Jimena! ¡Desvergonzada! ¿Por qué no fuiste a dormir anoche al campamento? ¡Dios mío! ¿Pero qué le va? ¿Qué hora? ¿Qué le va? ¡Estás de loca!